Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días, bienvenidos queridos hermanos a este espacio, La Biblia Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, heraldo del Evangelio. Estamos anunciando o hablando más bien de los sueños de José. Ya la semana pasada hablamos del primer sueño, hoy vamos a hablar también del segundo sueño. Ya cuando José se despierta de ese sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Recibió a María como esposa en su casa. Esa es la actitud de Jesús. Sin haber mantenido relaciones, ella dio a luz y al cual lo llamó Jesús, como le dijo el ángel. El ángel le dijo a José, José es el que le pone el nombre aquí a Jesús. Después de que nace, entonces vienen los reyes magos a visitarlo a Jesús y pasan por el rey Herodes, en tiempos del rey Herodes. Y entonces el rey les dice, ah verdad que ha nacido un rey, pues vayan, ubiquen el lugar. Cuando lo encuentren, regresen y me avisan para también ir a adorar al niño. Entonces los magos se presentaron, fueron, ya este es el capítulo 2 del versículo 1 en adelante, se presentaron los magos, adoraron al niño. Y una revelación también por sueño a los magos les indicó que cogieran otro camino. Y ellos se fueron por otro camino, los reyes magos. Y así entonces, luego viene el tercer sueño de José. Entonces, no volvieron a casa ellos de Herodes y luego ahí viene la huida de la familia, sagrada familia a Egipto. Bien, cuando fueron, dice aquí, cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esto está en el capítulo 2, el versículo 12 en adelante. Entonces la huida está en el capítulo, en el versículo 13 y hasta el 13, más o menos hasta el 14. Ya cuando José se levanta del sueño, ya todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes, para cumplir lo que dicen los profetas. De Egipto llamé a mi hijo, así dice. Bien, eso es lo que hacen. Herodes al verse burlado por los magos, entonces empieza a entrar en una actitud de soberbia, de cólera, se enfurece mucho y manda matar a todos los niños menores de dos años. Por eso el 28 de diciembre siempre celebramos la fiesta de aquellos inocentes que murieron a causa de esa orden de Herodes de mandar matar a los niños menores de edad porque tenía celos y miedo de que naciera un rey y de pronto le quitara el título o lo reemplazara. Así también se cumplió un oráculo del Señor. Una vez se escucha en Ramá muchos llantos y sollozos, es Raquel que llora a sus hijos y no quieren que la consuelen porque ya no viven. Es el dolor de la tristeza y de la angustia la que nos presenta el día de hoy este texto que estamos hablando del segundo sueño de José. Son tres, ya nos falta uno. Esta crueldad sanguinaria de Herodes que afecta al recién nacido y a su familia es un dato histórico fundamental de los tiempos turbulentos también. Recuerden que cuando Moisés nació, el faraón mandó matar a todos los niños. Mandó matar a todos los niños, pero precisamente él lo colocaron en una canastilla, lo pusieron sobre el río Nilo y allí fue salvado. Jesús también es salvado. José lo lleva a Egipto y lo trae ahora como salvador también. Cuando regresa, retornan de nuevo otra vez a Jerusalén, a toda esta parte, a Galilea, entonces a Nazaret. Entonces allí es donde se empieza a cumplir cómo Jesús se convierte en el nuevo Moisés, salvador del mundo. Dios nos bendiga. Este tercer sueño es para que descubramos el egoísmo y la crueldad, pero la salvación de Dios, cómo está Él obrando en medio de toda la humanidad, en medio de este niño, protegiendo a su hijo y dándole a un padre justo. José, el hombre justo. En esta Navidad compartamos con nuestros hijos, con nuestra familia, vivamos con alegría. Este tiempo maravilloso. Padre, seamos justos, sinceros, honestos, correctos, alegres. Entonces, eduquemos, formemos y que el Señor les conceda una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. ¡Feliz día para todos! El Señor los bendiga, los acompañe y los fortalezca siempre. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.